Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola a todos, yo soy Mario, el subcantante, aquí arranca Región 13. Hoy los saludo transmitiendo desde aquí, desde Mocoa, la capital del Putumayo, en donde le hemos estado preguntando a la gente qué es lo más bonito que tiene la gente del Putumayo. Se van a sorprender con muchas respuestas porque es bonito escuchar a la gente, hablar sobre la gente. Aquí arranca Región 13. Mi nombre es Víctor Manuel Álvarez, el oficio es transformar la chonta, la materia prima, que es con la que trabajamos, la bombona. Y estamos en Mocoa, Putumayo, en el barrio La Loma. La gente del Putumayo es gente campesina, es gente humilde, gente trabajadora, laboriosa en sus trabajos. Y por eso creo que es gente, el común, que puede hacer sinergia y empatía con cualquier visitante que venga a convivir acá o a estar de paso en esta bella región. Primero que todo, el ambiente. Vivir en un pueblo es muy agradable, ¿no? Y el sentirme acogido con mi negocio, con la gente de aquí, me gustó mucho y me enamoré de las personas y de este pueblo. El Putumayo, con todas sus riquezas que tiene, la natural y la humana, sería bueno como voltear hacia acá y ver que aquí hay un problema de potencial, de naturaleza, de las personas, como dije anteriormente. Para que vengan a invertir, a proceder en esta zona y así ser mejor como colombiano y como putumayense. La Chonta es una palma, es una de las más de 500 especies, de 5,000 especies en palmas que hay, donde su nombre científico es Iriartea deltoidea. En algunos lugares le decimos Chonta, en algunos lugares le dicen Macana, pues obviamente porque es una especie vegetal muy dura. Sí, es muy resistente a la polilla, o sea, es muy resistente a todo tipo de climas, digamos, ¿no? Obviamente, dependiendo del producto, si tú vas a hacer un producto para exteriores, para fuera de algún lugar, pues les vamos a aplicar un tipo de productos en donde nos vaya a resistir. Pero si tú vas a manejar por lo menos un artículo de estos, un individual que lo vas a tener dentro de tu casa, entonces no hay necesidad. Lo único que hacemos es echarle un aceite de linaza, se llama, con una esencia de trementina, que eso solamente lo que hace es resaltar el color natural de la Chonta. No, este departamento es increíble. Yo que vengo de afuera es espectacular ver la cultura, ver la naturaleza, todo lo que uno puede tener como al alcance de las manos en biodiversidad. Es espectacular. Eso no lo cambiaría por nada. Lo bonito de la gente del Putumayo es su amabilidad, esa manera de acogernos a todos, a propios y a extraños, esa solidaridad y esa generosidad al compartir, al transmitir conocimientos, al brindar su sabiduría. Pues nos sentimos orgullosos porque aquí en el Putumayo estamos en un lugar privilegiado. Démonos cuenta que aquí, la misma zona, la parte geográfica de aquí de nuestra zona, antigamente fue una antigua laguna, por ejemplo. Y aquí están, como decimos, nuestros hermanos indígenas, los ingas, los camsá, también mi persona. Yo soy del cabildo, soy de los pastos. Pues aquí nosotros tenemos un territorio indígena, el cual nos da nuestra fuerza y nuestra razón de existir. De mi padre, todo. Es un berraco, ¿sí? Porque gracias a esto, pues pudo sacar adelante a sus hermanos, que eran pues bastantes. Entonces, no, admiro todo el trabajo. Antes se trabajaba mucho de una manera manual, o sea, tú le dabas forma a un arco con machete, tú le dabas forma a una lanza con machete, porque no teníamos la maquinaria, digamos, ¿sí?, que se necesita para esto. Y pues gracias al esfuerzo que se ha tenido, entonces ya, como puedes ver, pues se ha ido tecnificando, ya tenemos algunas máquinas que ha hecho que sea menos difícil, ¿no?, porque aún sigue siendo difícil, pero ha hecho, gracias a estas máquinas, que sea pues menos difícil, más fácil trabajar la chonta, más cómodo el espacio, y, o sea, todo, todo, no, mi papá es un duro. Nos sentimos orgullosos de ser putumayenses, nos sentimos orgullosos de vivir en este paraíso, porque aquí la raíz es nuestra, respira naturaleza. La biodiversidad que se vive y se siente en esta zona es definitivamente particular. Calidad de vida, podemos aún darnos el lujo de trabajar, de descansar, de hacer la siesta, de compartir con la familia, de visitar los diferentes ríos, innumerables sitios hermosos, inventario turístico, inventario de fauna, de flora, que es lo que caracteriza a nuestra Amazonía colombiana. Felices de estar aquí, los invitamos a que conozcan este bello paraíso. Pues bueno, es lindo escuchar a la gente opinar sobre la gente. ¿Qué es lo más bonito de la gente del Putumayo? Pues yo sí les voy a decir una cosa. Lo más bonito de la gente del Putumayo es que todos se esfuerzan, segundo a segundo, para que la gente sepa que esta es una tierra linda, próspera y además pacífica. Desde la primera vez que puse un pie acá en el Putumayo, la primera persona que saludé y la última que saludé hoy al levantarme, todos dicen lo mismo. Esta es una tierra hermosa, esta es una tierra llena de paz, llena de prosperidad. Eso también opino yo. La gente está trabajando por su municipio y por su departamento siempre, entregados a su tierra. Soy Mario, el subcantante, y espero que me acompañen en un próximo destino de Región 13. Como y cuando quieras nos puedes ver en nuestra página web, en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Canal 13, lo que quieras ser. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.